Vaya, Martita le manda una bendición de 100 dólares, 112 dólares para cuatro polines, acá está. Ella puso 100, pero nosotros pusimos los otros 12 dólares, ¿verdad? Ahora, otra suscriptora, Carmencita, ¿hasta dónde? New York, hasta New York, New York, New York. Le manda 120 dólares para otra docena más de lámina. O sea que ya no van a ser dos docenas de lámina, sino que van a ser tres docenas de lámina, cuatro libras de clavo y cuatro polines. En los cuatro polines se gastaron 112 dólares. Así es que, gracias, gracias por ver nuestros videos. Gracias por estar apoyando a las personas necesitadas. Gracias por esos comentarios que hacen también un poco negativo, pero eso nos ayuda también a nosotros a seguir adelante. ¿Por qué? Cuando la gente critica, muchas veces lo hace por envidia o porque no quiere que otros sigamos adelante. Así es que, gracias, gracias a cada uno de ustedes por permitirme andar en este lugar, porque sin la ayuda de Dios, sin el apoyo de ustedes, nosotros no somos nada. Así es que vamos a comenzar a bajar ya todo ese material. Gracias por ver el video. Yo creo que ya están sueltas. Gracias, muchas gracias. No tenemos cómo agradecerles a ustedes, pero sí, los vamos a tener siempre en nuestro corazón, llevándolos en oración para que Dios les bendiga este grano de arena que cada uno de ustedes han puesto. Podemos decir que alguien puede decir que es poco, pero para Dios es una gran obra que ustedes han hecho para con nosotros. Gracias de antemano y Dios les bendiga. Bueno, hay mucho agradecimiento y esto ha sido gracias a Dios y gracias a tres suscriptores. Una suscriptora mandó para una docena de láminas 120 dólares de Nueva York. Ella es Carmencita. Gracias, Carmencita. Saluditos y Dios me la bendiga por estos 120 dólares para una docena de láminas. La otra es Cuatro Polines y esto es gracias a la suscriptora Martita de Canadá. Canadá mandó 112 dólares. Bueno, dio 100 y yo tuve que poner 12, corrección, verdad. Eh... Y esto es gracias a... ¿Cómo se puede dar? ¿Samuel? Samuel... Espérame, ahorita vamos a ver. ¿Kedy, cómo estamos? ¿Qué le veo triste? Triste, tanto comer este niño. Quiero decirle, queridos suscriptores, que me siento contento en este lugar. ¿Contento y feliz? Y primeramente, quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Y el suscriptor que le mandó, pues, la bendición a don... Anastasio. Anastasio. Y él es Manuel Antonio Cruz. Que mandó la cantidad de 250 dólares. Así es, y también, pues, darle las gracias a mi amartita y a Carmen también, ¿verdad? Porque también ellas colaboraron con la bendición para ser posible este sueño que él decía que quería cambiar su lámina. Entonces, ya va a ser posible este sueño de él. Gracias a Dios. Así es que acá está la factura... Manuel Antonio Cruz. Manuel Antonio Cruz. Gracias por esa bendición. Aquí está la factura. Mire. 200... ¿Y por qué no se aclara? Ahí está. Sobraron 6 dólares para el transporte. También gracias a Martita por los 3 polines. Acá está. 4 polines. 4 polines. Ahí está. 112. Ahí están los 4 polines. Las láminas. Y 4 libras de clavo. Aquí está la otra docena de... No se compró en el mismo lugar, ¿verdad? No, no. Ahí mismo. Dieron una factura de fondo. Ahí está la fecha. 12 láminas. 26. Original. La cantidad de 120 dólares. Gracias a... Carmencita. Así es que palabras, don... Bueno, primeramente. Lo doy gracias a Dios. Al canal de... Al el blog. Kelly. Kelly. La carnesita que está... En este. Yo le dije a... A él que lo tomaron un video. Vieron. Gracias a Dios. Le dije, mire. Me sentía muy triste a la vez cuando... Bueno, como lo vieron ustedes allí. Que es un plástico. Que había puesto de ahí para... Poderme defender del agua. Pero gracias a Dios que... Pronto estuvo la bendición. Yo bendiga a todos estos que han dado... Ese granito de arena. Yo sé que... Es una bendición grande. Y Dios los bendiga. Y Dios los guarde. A donde quiera que anden. Porque tomaron a bien ayudarlos. Me siento muy contento. Dios bendiga por medio... De Al el blog. El canal de él. Pues... Estoy muy agradecido. Y bendiciones. Porque Dios... Pues mejor su palabra. Es que él bendice al dador alegre. Va. Y gracias a Dios que... Ya con esto pues ya no los vamos a mojar. Yo y mi esposa. Y que se me esposa. Mi viejita. Va. Entonces los sentimos muy contentos y agradecidos. Pues bendiciones. Así es el amor dice. Entonces... Solo decirle gracias por todo. Que tomaron a bien. Ayudarlos. Dar ese granito de arena. Yo sé que Dios los va a multiplicar. Bendiciones. Y gracias. Así es como dice don Anastasio. Y vamos a ver que dice Carmesita. Al saber que le han ayudado a sus padres. Carmesita. Darle gracias primero a Dios. Dígame. Darle primero gracias a Dios Marta. Por esta bendición que ellos recibieron. Que Dios les bendiga a estos suscriptores que ayudaron a Marcita, Carmesita y... Manuel. Manuel Cruz. Que Dios la bendiga. Que Dios no se queda con nada. Verdad. Yo le he comprobado que Dios no se queda con nada. Que Dios se lo devuelve a uno. Al ciento por uno Carmen. Por uno. Pues aquí está la lámina. Aquí están los polines también. Aquí van. Si me pudiera... Porque se miran como que fue un doba. Pero... Ahí están. Están chachados. Los otros tienen alambre. Así déjelo. Ahí tienen el alambre amarradito. Aquí está. Ahí está. Ahí están los cuatro polines. Miren. Ahí están. Ve. Uno, dos, tres, cuatro. Así me gusta hacer para que la gente vea que vea. Así es. Así es que gracias por ver nuestros videos. Y los veo hasta el próximo video. Adiós. Dios me los bendiga. Gracias por la bendición. Gracias a todos. Y que Dios les multiplique y me los guarde donde quiera que estén. Gracias a todos los suscriptores por el apoyo al canal de Alec Blog. Vámonos Keiri. Así es. Saluditos a todos los suscriptores. Y bendiciones para todos. Y también para Keiri ya tenemos ahí 100 dólares. Así es. Ya hay 100 dólares. Porque él va a hacer una chapita de láminas también. Gracias a la buen corazón. Porque ella ha sido quien ha puesto el primer granito de arena. La primera piedra. Y vamos para más, ¿verdad? Y vamos para más, ¿verdad? Primeramente Dios. Y si no, pues que sea la voluntad de Dios. Vale. He dicho. Vámonos. Vámonos. Al próximo video. Hasta la próxima. Adiós.